¡Sandy! ¡Sandy! ¡Con! ¡Porque hasta la oreña! ¡A la voz del carnaval! ¡Todo el mundo se levanta! ¡Todo el mundo se levanta! ¡Qué bonito es carnaval! ¡Más conociendo la voz! ¡Más conociendo la voz! ¡De Jesús mirando canta! ¡De Jesús mirando canta! ¡Qué bonito es carnaval! Amor imposible mío, por imposible te quiero, por imposible te quiero, ¡qué bonito es carnaval! Por el que ama un imposible, por el que ama un imposible, es amante, es verdad, es amante, es verdad, es que bonito es carnaval. Desde la capital a la locera del Ecuador, ¡orquesta la oreña! ¡Contante! ¡A la voz del carnaval! ¡Todo el mundo se levanta! ¡Todo el mundo se levanta! ¡Qué bonito es carnaval! ¡Más conociendo la voz! ¡Más conociendo la voz! ¡Más conociendo la voz! ¡De Jesús mirando canta! ¡De Jesús mirando canta! ¡Qué bonito es carnaval! Amor imposible mío, por imposible mío, por imposible te quiero, por imposible te quiero, ¡qué bonito es carnaval! Por el que ama un imposible, por el que ama un imposible, es amante, es verdad, es amante, es verdad, es que bonito es carnaval. Para que lo bailen, costa, tierra, oriente, y la región insula, ¡gózalo! Guambras quiero, guambras quiero, guambras quiero, viejos no, chicha quiero, chicha quiero, chicha quiero, tragos no. Guambras quiero, chicha 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 quiero, Bien fuerte todos ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva!